Escofiora a la concursante más poderosa Ella ha recorrido muchos huevos Cállate perra Tu codo No me voy a andar con rodeos Vamos a ser presente en este video Lo chevi Pero Pero y donde está La idea de no Vamos equipo Es que se siente suavecito Efectivamente estamos grabando con la misma ropa Porque somos chicas productivas Yo si me hice un cambiesito de arriba El lema también Bueno pues este video va a tratar sobre tocarnos Tocarnos entre todos ¿Te gusta esa voz o te gusta? ¿Cómo se llama el responde? Nos tocamos challenge Nos tocamos challenge Todos Todos Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar en pareja No es equipo porque se supone que es como competencia Vamos a pasar en pareja Vamos a ver quien toca más Y una persona se va a vender los ojos La otra persona va a escoger que lugar de su cuerpo tocar Pero sin decirlo obviamente Por ejemplo me van a vender los ojos a mi Y a las le voy a poner mi mano aquí o donde quiera Y tiene que adivinar que parte del cuerpo es Que solamente haya tres oportunidades de adivinar Pero puede tocarte tres veces O sea tiene no Tienes Tres veces puede adivinar que es O sea te puede tocar Y seguro si te puede tocar Pero si pierdo ¿Qué pasa si te gusta? ¿Y una qué es? Pues tu equipo no genera puntos y pierdes Entonces chicas mientras armamos los equipos ¿Ya te suscribiste maldita? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gracias mi amor Bienvenida familia Requisito aquí es Ver cinco videos Y si ya eres una fanática del team boss Gracias por estar nuevamente aquí mi amor Vamos a hacer dos equipos Las que vayan saliendo iguales Este se va a hacer de equipo Muy bien, muy bien Chinchampu es arriba o abajo Chinchampu ¡Ah! 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 Es mejor que era mamelo o tijera ¡Ustedes seganlo! ¡Ah! Ok, ok ¡Tienes! ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! ¡Pero tijera! Entonces ellos tres sacaron papel Ellos tres son un equipo Y nosotros somos... ¡Ah! 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 Ahora quien es la capitana de su equipo La Sam ¡Ah! 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 ¿Tienen que elegir a alguien de su equipo? ¡Sí! ¡Ah! Voy a elegir a quien tocan ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo pongan! ¡Ya lo pongan! ¡Nillos! ¡No vean esto! ¡Sálganse de este video mejor! Ok, chicas ¡El poder! Ok, chicas ¡El poder! ¡La fuerza para continuar! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Bueno, chicos, pues yo soy el primero Así es que tengo que escoger ¿Dónde está la carnada? ¿Quién es la más bonita del lugar? ¿Quién es la más bonita del lugar? Pues yo sabe ¡El anime! ¡Ah! ¡Pero si eres tú! Ok Lo que vamos a hacer es vendarlo, ¿no? Para poder empezar la dinámica Esconciona a la concursante más poderosa Ella ha recorrido muchos huevos ¡Cállate, perra! Ok, pues Y ahora hay que... Cuidado con la garra Que toque mi dedo, amiga ¿Está tan neta para el juego o no? Sí No sentí que te subiste Es que no toque mi uña, te dije mi dedo Tu oreja Ok, chapita Entonces Este ya es un punto para mí, ¿no? El que yo adivine es un punto para mí Sí, claro Entonces, anigamos uno Ok, ¿cuál mano quieres? Yo también Que hables Que diga ¿Qué estás haciendo? Otra vez, otra vez Última vez ¿Tu codo? ¡Es hielo! ¡Te amo, te amo! ¡Woo! ¡Estaba difícil el pude! No me voy a andar con rodeos Vamos a hacer presente en este video Lo Chevy ¡Woo! 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 ¿Qué pedo? ¡No sé! Baby, yo sé Quizás por mi tu cara, pero no sé qué es ¿No se puede tocar otra vez? No se puede tocar otra vez No se puede tocar otra vez Un último Una vez quiero tocar otra vez Sus dedos Tu cachete ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué intento? ¿Le toco? No, de tocar, falta de decir ¿3 es su nariz? Tampoco ¿Aquí? No, ya no ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? No lo voy a ir? ¡Auu! Vale... Va a ir la manzaría Lugar difícil ¡Oh my god! ¡Impos lever wheels! Por favor, ya no hace ningún movimiento a brusco. Tú puedes, tú puedes, vamos a ganar. Sí, lo estábamos todo. A ver, dame un dedo. Otra vez, ¿sabes por favor? Pero, ¿y dónde está? No, si quieres te decidimos. A ver. Me hizo. Me hizo. Siento que están haciendo fuerza, como que está acá abajo o qué. Es más obvio. ¿Por qué la media? Es acá. ¿Cómo se llama? ¿Vos sabés cómo se llama? Sí. El tobillo. El tobillo. El tobillo. El tobillo. Vamos empatados. O sea, vamos empatados. Si gano yo, ¿eran amados o cómo? Sí. Esa es mi uña. A ver, otra vez. Es una uña. Es una uña. Vamos equipo. Lodito por ustedes. Lodito. Vaya que es complicado, eh. No me pongas la uña porque siento... No siento con la uña. No. No. Esas ideas no. Ya. ¿Eh? Otra vez. Otra vez, tres. A ver, otra vez. Ya la última foto. ¡Ey! ¡Estás bien! ¡Ey! No puedo volver. Ahí está. Está fácil, está fácil. La pierna. El brazo. ¡No! Tres. ¡Ey! ¡No! ¡Uno! ¡La pata! ¡No! ¡Sí! 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 Hasta el último. Tú puedes hacer cocinar. ¡Ay no! A ver, no sé cómo se llama eso, pantorrilla. Lo mentido, no ha tratado bien. ¡Ay! Es que sí, eso me... Es que sí, eso me... Pegan dos por pies. ¿Qué? Es como... ¿Qué? ¡Platenía! ¡Platenía! ¡Ey! ¡Ey! Es que... Es que me siento su besito. A ver, ¿qué parte? ¡Ay no! Vos pensá cuál es la parte más. A ver si te despide y listo. Así viene. Te quedo una. ¡Ay! Es que no sé cómo se llama. ¡La planta de su piel! Esta se ha arreglado porque se la estaba asustada. Ganadora. Equipo ganador. ¿Se puede ver nuestra cara de felicidad? Es trampa esta. Es trampa. Es trampa. Lo que pasa acá es que ellos no quieren perder. Son malos peleadores. Nosotros perdimos honradamente. No, no, no. ¡El alirito! ¡La tenías! ¡Qué increíble en los comentarios! ¿Qué se les tiene aquí abajo? ¿Quién ganó? ¿Nosotros? Triunfo no merecido o merecido. El grupo de las bonitas. Chicas, igualitas competencias. No nos van a hacer padebar. Vamos a seguir juntas. ¡Yo! Vean a verte en otros videos de nuestros canales. En pantalla. Suscríbete. Dale like. Comenta. Vete a mi canal. Para la mi TikTok y todas las cosas chicas. La lengua se mueve muy rápidamente. La mente trabaja ya. De activar las campanitas. PRINT. Y suscríbanse a este canal. ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! CC por Antarctica Films Argentina